Señoras y señores, bienvenidos a ¿Por qué? ¿Why not? Un comparativo entre dos naciones primas que una a la otra se la rima y la otra se empina El día de hoy hablaremos de la fiesta nacional más importante de cualquier país Una fiesta donde podemos ver cohetes y todos se ponen bien cohetes Una fiesta que llena de orgullo Y no precisamente de orgullo, ¿ok? Me refiero a la fiesta de independencia que en Estados Unidos se celebra el 4 de julio En 1778 George Washington firmó la independencia En 1776 tal como lo indiqué, George Washington firmó la independencia de Estados Unidos La declaración Que fue colonizado por Inglaterra Y a partir de ese momento los estadounidenses celebran su independencia el 4 de julio ¿Pero qué tienen en común la independencia de Estados Unidos con la independencia de México? Pues han de saber que no solo es una cosa, son varias Por ejemplo, el documento de independencia y constitución de los Estados Unidos Sirvió como modelo para naciones como Grecia, Rusia, Venezuela y por supuesto, México Por otro lado, México en los festejos del 4 de julio y en cualquier otro tipo de festejo sirve de modelo De Pacífico, de Victoria, de Corona Y es que en estas fechas donde se debe celebrar con orgullo y portar los símbolos patrios Las ciudadanas americanas usan la bandera hasta en los calzones En cambio en México nos reunimos multitudes para dar el grito y de paso mentar algunas madres Y recordar una que otra cosa para nuestro presidente Ahora los americanos seguramente también de ver a sus hijas borrachas y casi encueradas van a pegar el grito Así que por tener más respeto por la patria y exportar un chingo de cerveza para los gringos México se lleva un punto Cuentan los historiadores que Benjamin Franklin le confesó a su hija Sara Bache Que él no quería que el águila calva fuera el símbolo nacional Ya que aseguraba que las águilas eran de mala moral y no podían vivir honestamente Menos mal que el señor Franklin no conoció a las águilas de la América Porque entonces si se hubiera dado cuenta que las águilas no tienen moral y no pueden ganar honestamente El señor Franklin lo que quería es que el símbolo nacional fuera un guajolote En México el águila real es el símbolo nacional Cuya envergadura es de 2.3 metros Y en Estados Unidos que es el águila calva tiene una envergadura de 2.2 metros Así que por tener unas águilas de mayor envergadura y otras que les gusta la verdura México se lleva un punto Ahora el 4 de julio no solo se celebra la independencia También es el día del hot dog Tan solo ese día se consumen 155 millones de perros calientes Teniendo en consideración que en México somos 127 millones de habitantes A Estados Unidos le alcanza para darnos a todos y todavía le sobran 28 millones por si alguien quiere comerse la doble Un estudio arroja que la comida mexicana ha superado a la comida americana en los festejos americanos Por ejemplo, el consumo de tortillas superó al del pan de sándwich Y la facturación por ventas de la salsa mexicana casi duplicó a la del ketchup La catsup, la capsu Por lo tanto, por haberles dado por el lado culinario, México le mete una paliza a Estados Unidos dejándolos en cero Pero no se pongan tristes señores americanos Disfruten su 4 de julio y recuerden No es lo mismo ponerse hasta el fundillo el 4 de julio que poner en 4 a julio y dártelo por el fundillo Esto fue Porque Why Not, hasta la próxima Y en este día como cualquier otro no olvides suscribirte en el botón que está aquí al lado Ver algunos de estos hermosísimos videos Dejar tus comentarios aquí abajo y darle like si te gustó Y si no te gustó, darle like también Muchas gracias Y si no te gustó, dale like y dale like y dale like